Ryan Thomas Gosling nació el 12 de noviembre de 1980 en Ontario, Canadá. Es hijo de Donna Wilson, secretaria de profesión, y de Thomas Ray Gosling, vendedor ambulante. Tiene una hermana mayor llamada Mandy. Su ascendencia es franco-canadiense, así como inglesa, escocesa y alemana. Su familia se trasladó a Cornwall, donde creció y fue educado en su casa por su madre. Estudió en el Cornwall College and Vocational High School. Allí se destacó en teatro y bellas artes. Luego se desplazaron a Burlington, donde asistió a Lester B. Pearson High School. En enero de 1993, a los 12 años, se presentó a una audición abierta en Montreal para la serie de televisión The Mickey Mouse Club. Allí superó a otros 17 mil aspirantes y obtuvo un lugar en el programa. Mientras que apareció en el show durante dos años, vivió con la familia de su coestrella Justin Timberlake. Los miembros del elenco lo completaban Britney Spears y Christina Aguilera. Al mismo tiempo, aprendió a tocar la guitarra y el piano, además de cantar y bailar. En 1996, debutó en el cine canadiense al aparecer en la película Frankenstein and Me. Dos años después, alcanzó la fama encarnando a Hércules en la serie de televisión Young Hércules, producción televisiva que lo llevaría al cine de Hollywood. En el 2000, trabajó junto a Denzel Washington en Remember the Titans. Y en el 2001, interpretó su primer papel protagónico en Devil Evil, drama neonazi dirigido por Henry Bean, por el que logró excelentes críticas. En el 2006, alcanzó la cumbre de su profesión con la cinta Ralph Nelson. Su actuación le valió una nominación al Oscar como Mejor Actor. Es un melómano aficionado del jazz, música que suele interpretar con su guitarra. En 2007, hizo un disco en solitario llamado Put Me In The Card. Le gusta también jugar al ajedrez, leer y montar a caballo. Ryan Gosling parece no equivocarse en nada, tanto en su carrera de Hollywood como en su vida profesional. Sabe cómo reírse de sí mismo y hacer reír a los demás. Quiere a su madre, adora a su hermana, adoptó a George, un perro abandonado, habla maravillas de su ex y da apoyo a las causas más solidarias. Llama a tu operador de TV Paga y pide Hola TV.